Altísimo Señor, Presencia Divina, Cordero de Dios, Te adoro yo, Altísimo Señor, Presencia Divina, Cordero de Dios, Te adoro yo, Pan bajado de Cielo, Ríos de agua viva, que lavas limpias a la humanidad. Altísimo Señor, Presencia Divina, Cordero de Dios, Te adoro yo, Y ahora estás aquí, expuesto en el altar, mirándome a los ojos, queriéndome hablar. Porque ya me amabas, desde el vientre de mi madre. Desde entonces eres tú, mi Señor, Porque ya me amabas, desde el vientre de mi madre. Desde entonces eres tú, mi Señor. Señor, Altísimo Señor, Presencia Divina, Cordero de Dios, Te adoro yo, te adoro yo, te adoro yo.